Es hoy, es hoy Es hoy, es hoy Es el cumpleaños de alguien ¿Sabes de quién puede ser? Por ahí dicen que lo prohibido siempre será más tentador Entonces, ¿qué? ¿Nos tentamos? ¡Ah! ¡Eres todo! ¡Eres todo hecho de...! ¡Happy Birthday to you! Estas son las mañanitas que te canta Luis Miguel Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Despierta, Mickey, despierta Mira que ya amaneció Y los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Feliz cumpleaños, Luis Miguel! Hoy es un día muy, muy especial Te deseo todo lo mejor del planeta Te amo, te amo, te amé, te amo Y te voy a amar toda mi vida, Mickey querido De mi corazón Nada, todo lo mejor Felicidades de esta pandemia La verdad que nunca un cumpleaños como ahora Pero sabes que te amamos con toda nuestra alma Y bueno, acá preparándome Igual yo te voy a hacer la torta Y nada Te voy a hacer la torta Igual vamos a festejar de alguna forma Vamos a festejar tu cumple, Mickey querido Te amo, te amo Felicidades Estas son las mañanitas Que cantaba Luis Miguel Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos a ti Despierta, Mickey, despierta Mira que ya amaneció Y los pajarillos cantan La luna ya se posó No sé si está bien la letra Pero feliz cumpleaños, Mickey querido Felicidades Que nuestra Virgen de Guadalupe Que te guíe, siempre te guíe, siempre te guíe, te cuíde, te guarde Y todo lo mejor Feliz cumpleaños Luis Miguel Te amo con toda mi vida Que seas muy pero muy feliz en este día Nada, te amo Con toda mi alma Con toda mi alma Ritus incondicional de Argentina Te amo, Mickey Entrégate No sé qué tiene, señor, que me enloquece No sé qué tiene, que al verlo me estremece Cuando me mira Me siento suya Y se acaba el cumpleaños Así que puedes pedir un deseo Ya tenemos todo listo para que tu día sea inolvidable ¡Muy feliz cumpleaños! Nos quedamos solos Todos se marcharon Y en mi cuarto día Te besé en la cara Te besé en los labios Tú sentiste miedo Y me miraste sin hablar Decídete No lo dudes más Decídete Que no puedo resistir Sin tenerte Maldita mi fuerte Maldita mi fuerte Yo no puedo más que amor Déjate de amar En el secreto de tu piel Déjate de amar A tus sentidos de mujer ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Porque hoy es tu cumpleaños Así que puedes pedir un deseo ¡Ya tenemos todo listo para que tu día sea inolvidable! ¡Muy feliz cumpleaños! ¡Muy feliz cumpleaños! ¡Muy feliz cumpleaños! ¡Porque hoy es tu cumpleaños, así que puedes pedir un deseo! ¡Ya tenemos todo listo para que tu día sea inolvidable! ¡Muy feliz cumpleaños! ¡Porque hoy es tu cumpleaños, así que puedes pedir un deseo! ¡Porque hoy es tu cumpleaños, así que puedes pedir un deseo! ¡Ya tenemos todo listo para que tu día sea inolvidable! ¡Muy feliz cumpleaños! ¡Hey, te voy a mandar mi ubicación, ¿ok? Para que sepas dónde está el amor de tu vida. ¡Muy feliz cumpleaños! ¡Listo para que tu día sea inolvidable! ¡Hacias! ¡Hacias!